Al paso hay eliminación doble Eliminación doble al paso Próxima vuelta junto a Chúa Eliminación doble 89 109, 89 de un lado, 109 109, 90 de un lado, 109, 93 de un lado, 109, 90 de un lado, 109, 90 de un lado Al paso de eliminación doble Última eliminación doble Última eliminación doble Última eliminación doble No hay un paso del juego 88 eliminados 98 eliminados 98 eliminados La puntuación anterior que no leí 56, 92 Hay puntos 71 Y 21, 21 puntos Última vuelta Puntuación Puntuación 21, 72, 21 puntos Al paso por la meta Ahora eliminación sencilla Deliberaciones sencilla Próximo vuelta Puntuación 94 eliminados 94 eliminados Puntos 71, 71, 21, 21 puntos Próxima vuelta Puntuación Al paso por la meta Puntuación 21, 71, 21 puntos Próxima vuelta Eliminación sencilla Eliminación sencilla Eliminación Eliminación al paso 61 eliminados 61 eliminados Puntos Puntos Próxima vuelta Puntuación 71, 21, 21 puntos Próxima vuelta Puntuación Próxima vuelta Próxima vuelta Eliminación 21, 71, 21, 21 puntos Próxima vuelta Última eliminación Última eliminación 107, el último deportista eliminado 107, el último deportista eliminado 107, está eliminado El último deportista eliminado Última vuelta, última vuelta Última vuelta Se ha descalido 21 a 2 3, 2 puntos Y 106 por punto ¡Gracias!